Música Fondos privados o colpensiones En Colombia existen dos regímenes de pensiones el privado o régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados y el público gestionado por colpensiones Entre los jóvenes existe la creencia de que ellos nunca se van a pensionar ¿Será que tienen razón o están equivocados? Estos temores se basan en las reformas pensionales que habitualmente aumentan las semanas de cotización o la edad para acceder a la pensión En este gobierno no se ha tramitado ninguna reforma pensional pero eso no significa que no se vaya a hacer Otra de las inquietudes que surge es ¿Cuál es la mejor opción para pensionarse? Los abogados especialistas en pensiones coinciden en la misma respuesta Depende ¿Pero de qué depende? En principio depende del salario que perciba cada trabajador En los llamados fondos privados cada persona ahorra de manera individual el dinero necesario para pensionarse Para lograr una pensión de un salario mínimo por ejemplo es necesario tener un capital determinado en este fondo Ese capital se obtiene de los aportes del trabajador del empleador de los aportes voluntarios y de los rendimientos que generan los recursos en la cuenta individual La pensión es más alta si el capital también lo es En el régimen de prima media o de colpensiones se caracteriza este porque los aportes o cotizaciones que hacen los trabajadores y empleadores se van a un fondo común que pertenece a todos los afiliados Para pensionarse en colpensiones no importa el capital acumulado Simplemente se deben cumplir dos requisitos Edad que en las mujeres desde 57 años y en los hombres de 62 Semanas cotizadas que son 1.300 semanas Entonces volvemos a la pregunta que nos hacíamos antes ¿Qué régimen conviene más? Los abogados especialistas en derecho laboral y de pensiones aseguran que existen marcadas diferencias entre la pensión obtenida en colpensiones y la que se obtiene en el régimen de ahorro individual Algunos hablan de que en colpensiones la pensión es superior hasta un 44% a la obtenida en un fondo privado En últimas cada caso debe analizarse de manera individual y serán los expertos los que recomienden al final cuál es la mejor opción Bienvenidos a este programa de opinión Muchísimas gracias como cada miércoles y jueves por conectarse aquí en Telemedellín 8 y 30 de la noche en este programa de opinión para hablar de todo absolutamente todos los temas El de esta noche les pido por favor que se queden ahí muy concentrados porque vamos a hablar de algo que a todos nos preocupa las pensiones nos vamos a pensionar o no eso es un sueño por allá lejano de eso vamos a hablar en esta hora así que le doy la bienvenida sin más preámbulo Paula Andrea Escobar bienvenida Muchas gracias y buenas noches para todos Usted es abogada especialista en pensiones así que es una vocera sin lugar a dudas calificada para que esté con nosotros Así es Y también está con nosotros Juan Carlos Hurtado bienvenido Juan Pablo muy buenas noches y un saludo para todos los televidentes de Telemedellín También usted abogado experto en este tema de las pensiones Muchas gracias por la invitación Con la deferencia por supuesto de Andrea ¿Nos vamos a pensionar en Colombia? ¿Qué tan fácil qué tan difícil es podernos pensionar? Bueno aquí tenemos que analizar varios temas Tenemos que en este momento pues tenemos dos regímenes pensionales cuando hablamos de colpensiones que es el régimen de prima media allí requerimos cotizar 26 años 25 puntos y piquito 26 años para reunir 1.300 semanas Si uno revisa una situación laboral estable durante toda una vida laboral 26 años uno dice sí puedo tenerlos de hecho yo a la edad que tengo ya tengo 1.100 o sea que voy ¿por qué? porque desde los 18 años juiciosa en mis trabajos cuando empecé como dependiente judicial que me ganaba un salario mínimo a cotizar después me retiré y empecé como independiente y seguí juiciosita reservando mi presupuesto para esto ¿por qué? porque hay cultura de pensión entonces pienso que sí podemos lograrlo pero con una educación en este tema con una conciencia de que es importante para llegar a él ¿Usted cree que es así de fácil podernos pensionar? ¿o esto solamente es por allá una cosa como de cuento de hadas? Pensionarse resulta muy difícil porque por un lado el tema laboral es muy inestable y por el otro lado está la informalidad y quienes tienen capacidad de hacer pagos muchas veces lo dejan como algo que ¿para qué pagar esto? me sale muy costoso entonces es difícil porque en colpensiones necesita uno 25, 26 años de cotización y en un fondo privado necesita 23 años en términos generales entonces muchas algunas personas pudiéndolo hacer no lo hacen no hacen cotizaciones otros no alcanzan por distintos factores pero el tema pensional en Colombia es muy es muy desalentador ¿cuántos pensionados puede haber en Colombia? 2 millones más o menos en total 2 millones 2 millones y piquito de una población de 50 millones de habitantes me parece que es muy poco ahora ha habido mucha preocupación últimamente por esta noticia que se ha estado moviendo bastante de este traslado express que ha habido mucha gente que está preguntando ¿me puedo pasar de el régimen privado a colpensiones? ¿lo deben hacer? ¿no lo deben hacer? ¿quién lo debería hacer? ¿y quién no? porque me imagino que ustedes que trabajan con este tema pensional ya han tenido mucha gente que los está llamando preocupados a ese tema bueno entonces en el tema de traslado de régimen primero es súper importante determinar si me conviene o no el traslado porque no es trasladarnos por temor no es que me dijeron que los fondos privados son instituciones que en cualquier momento se acaban y que mi plata se va a perder no o sea es tener la conciencia y el conocimiento de cuál es el régimen que me conviene cuál es el régimen más importante en mi caso el más conveniente en mi caso entonces no es trasladarnos simplemente por temor que es la mayoría de personas se quieren trasladar por temor entonces por ejemplo tenemos personas que ganan un salario mínimo que han cotizado por el salario mínimo que les conviene inclusive estar en el fondo privado porque son menos semanas ahorita lo decía el doctor Juan Carlos son apenas 1150 semanas y se quieren pasar a colpensiones a pesar de que deben cotizar solo por el temor y no realmente es igual pensionarnos por el salario mínimo aquí o allá realmente a quienes les conviene estar en el régimen de prima media en colpensiones pues a quienes tienen salarios altos y bastantes semanas cotizadas porque su valor de la mesa va a ser muy superior al que va a recibir en el fondo privado ahora el tema del traslado express pues ya tenemos muchísimas demandas en trámite de personas que no alcanzaron a trasladarse antes del límite de edad que son 47 para mujeres y 52 para hombres no se trasladaron antes de estas edades y estamos en las demandas donde los jueces declaran la ineficacia de ese traslado pues porque en su momento no los asesoraron bien y el tema del traslado express pienso yo pues que es no sé una propuesta que es para un número muy reducido de personas porque la norma específicamente habla de que es posible traslarse para quienes tengan 750 semanas cotizadas a colpensiones y cuando yo me ubico en el escenario de mis clientes de nuestros procesos pues son muy pocos uno va y mira la mayoría 200 semanas antes del traslado 300 150 o sea 750 muy pocas personas pues se van a ver beneficiadas de esto ahora entonces para que quede claro que me parece importantísimo ese tema y buenísimo si lo podemos ir haciendo con ejemplos cada uno de los temas que estamos hablando en este momento una persona que ha cotizado toda la vida con un salario mínimo no le conviene pasarse del régimen si están en colpensiones si están en el fondo privado no se mueva si tiene un salario mínimo o un poquito más solo hay unas personas que yo he detectado los que quieren pertenecer a Colombia Mayor a FIBA Agraria y que es FIBA Agraria que es Colombia Mayor es un programa de subsidio a la cotización o sea la persona que no tiene recursos para cotizar el Estado le permite pertenecer a un programa de subsidio y la cotización le sale muchísimo muy económica a lo que uno salvo en ese caso pero en términos generales si uno está aportando sobre un salario mínimo un poquito más yo me quedo en el fondo privado y supongamos que no alcance las semanas me van a devolver siete veces más en el fondo privado los recursos en caso de no cumplir para una pensión en colpensiones no entonces doctora Patricia y Juan Pablo uno 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 queda muy inquieto cuando dicen traslado express y eso puede generar dos cosas una generar un pánico en los fondos privados y fuera de eso recargar a colpensiones que es un fondo público que pasa por dificultades entonces uno tiene que revisar el traslado tiene que ser un traje a la medida y la gente creerá que y además que son muy poquitos los que se pueden trasladar ¿sabe cuánto le cuesta al estado el traslado express? 37 billones de pesos y estábamos peleando por una reforma tributaria de 16 billones entonces eso a mí a mí personalmente no me cabe en la cabeza debería haber más bienes no generar ese pánico porque si los fondos privados se quiebran o llegan a tener problemas económicos los que se van a afectar son los que están aportando allí también entonces creo que hay mucho mucho pánico en lo que se plantea en ese proyecto que particularmente yo no creo que pase ahora yo estaba buscando algunas cifras en azofondos por ejemplo que agremia a los fondos de pensiones y hay cifras realmente que uno no sabe si sentarse a llorar frente a todo esto por ejemplo el 61% de los afiliados entre 50 y 59 años de edad son inactivos no están cotizando al sistema en un país como Colombia donde cuando alguien tiene 40 años ya le dicen que está viejo es muy difícil poder terminar de cotizar estas semanas y en promedio por ejemplo aquí también de cada 10 personas que cotizan se pensionan 2 en nuestro país ¿a ustedes eso no les parece absolutamente escandaloso lo que estamos viviendo ahora mismo? si personalmente considero que es muy escandaloso porque vamos a tener muchos problemas pues a la vejez es una población muy vulnerable y cada vez van a haber más y más personas en esas edades donde no van a tener ingresos entonces si es muy delicado pero yo insisto en que tenemos que hacer mucha conciencia y mucha educación porque insisto en que si bien hay pocas ofertas o pocas posibilidades laborales pues quienes tienen posibilidades de cotizar que tengan la conciencia y lo hagan la doctora Paula tiene razón en algo ahorita que me equivoqué con el nombre y que me disculpe eso es cierto o sea los jóvenes hoy no tienen a veces la vocación de hacer aportes porque piensan que nunca se van a pensionar toda persona que tenga capacidad de hacer aportes que lo haga y que revise su escenario si quiere lo puede hacer en fondo privado inicialmente o en colpensiones pero que vaya haciendo las cotizaciones porque lo que hemos visto nosotros los abogados que estamos en esto es que la gente se queda muchas veces sin la pensión porque le faltaron esas semanas en la juventud o en los tiempos que pudieron laborar y como esto es un país tan complejo pues cada que usted tenga capacidad tuvo empleo informal o no formal haga el aporte como es posible que nosotros aseguramos una moto aseguramos un vehículo y no nos aseguramos nosotros la pensión funciona como una especie de póliza también mucha gente no lo sabe ahora y que pasa en el caso para ir poniendo como les decía anteriormente los ejemplos una persona que llegó a la edad de pensión pero no la alcanzaron las semanas la plata que tenía o en colpensiones o en el fondo privado cual es la diferencia entre los dos y me parecería buenísimo ponerle un ejemplo una persona que se gane 2 millones 500 mil pesos o 3 millones de pesos durante toda la vida y llegó a la edad de pensión 62 años para hombres y 57 para las mujeres y no le alcanzaron el tiempo ¿qué pasa ahí con la plata en ambos escenarios? bueno lo que pasa es que tenemos que diferenciar algo muy importante y es la figura como tal si estamos afiliados al régimen de ahorro individual que es el de los fondos privados y llegamos a la edad y no tenemos ni el capital para pensionarnos ni las semanas para la garantía de pensión mínima las 1150 la figura se llama devolución de saldos ¿qué significa eso? que todo lo que yo tenga ahí en mi cuenta individual todo me lo van a entregar y con interés con los rendimientos que haya tenido mi cuenta individual y si tengo un bono pensional ¿qué es un bono pensional? lo que coticé antes de estar en ese fondo que trabajé en una alcaldía en el año 90 que estuve en el seguro social del 90 al 94 o sea todos los bonos pensionales van a llegar a esa cuenta individual y todo eso me lo entregan completo porque es una devolución de saldos así se llama la figura ya mientras que para quienes están en colpensiones la figura se llama indemnización sustitutiva de vejez es una figura totalmente distinta es una indemnización que no es una devolución de saldos no les entregan todo lo que acumularon sino que los están indemnizando por no haber cumplido sus requisitos y la indemnización tiene una fórmula o sea no hay que devolver todo una fórmula matemática que está establecida en una norma que es el decreto 1730 de 2001 ahí está la formulita y es una suma irrisoria comparándolo con lo que recibiríamos en el fondo de edad sería un mínimo hablemos de ejemplos lo que dice la doctora es cierto hablemos de ejemplos prácticos una persona que no alcanzó la semana no alcanzó digamos el monto porque uno también en un fondo privado si usted tiene mucha plata se puede hasta pensionar antes de la edad pero tiene que tener mucha plata decide esa persona hoy se gana los dos millones de pesos y en el fondo privado esa plata como le dice la doctora eso está ganando intereses no se la tocan para nada al contrario produce a la hora de una devolución va a recibir cinco o siete veces más que lo que recibiría en colpensiones esa persona si es para que le devuelvan plata mejor que se quede en el fondo privado pero si es para pensionarse si es mejor colpensiones colpensiones es mejor para pensionar pero muy malo para devolver dinero para devolver dinero para hablarlo en términos coloquiales en cambio el fondo privado es muy malo para pensionar pero muy bueno para devolver plata entonces ahí es donde uno tiene que entrar a mirar en qué está pisando uno que es el gran error que uno se encuentra voy a trasladar y usted cuánto se gana un salario y piquito que es en su fondo privado vamos a hacer una pausa en este programa de opinión estamos hablando de las pensiones pero segundo regresamos porque hay mucha tela para cortar sobre este tema quédense con nosotros ya regresamos muy bien las pensiones seguimos hablando de este tema de absoluto interés para todos nos acompaña Juan Carlos Hurtado y también Paula Escobar ambos expertos en este tema pensional antes de la pausa estábamos hablando de a qué le convenía más a una persona si quedarse en el público o el privado y me parece importantísimo seguir en ese tema para que haya mucha claridad sobre esto en los televidentes qué pasa con una persona que durante toda su vida cotizó por un salario mínimo pero luego en los últimos 10 años subió su sueldo a más de 10 millones de pesos qué debe hacer esa persona quedarse en colpensiones o pasarse a los fondos privados por mí que se cae en colpensiones con ese escenario sí ¿por qué? no doctora Paula ¿por qué? porque a uno en colpensiones hay dos formas de pensionarse o le revisan toda la vida laboral o los últimos 10 años lo que mejor le convenga entonces por eso en colpensiones mientras más cotizaciones tenga uno es mejor la pensión en cambio en el fondo privado como no hay subsidios nadie te apalanca en el fondo privado nadie te apalanca solamente lo que uno ahorra con eso es que usted va a tener su pensión y ahí es donde viene el problema tiene 200 millones listo entonces usted tiene derecho a una pensión de un salario mínimo o si tiene 300 y un poquito va subiendo y muchas personas no tienen alcanzar a robar ahí me parece importante para continuar porque usted le dice es decir una persona ya le dicen usted ya está en los privados tuvo 300 millones de pesos ahorrados para pensionarse ya le digo su edad de pensión ahí están los 300 millones ¿de dónde sale esa tabla de que le van a entregar un salario mínimo si la persona tiene 300 millones es decir le hacen una división ellos tienen un tope que no sé doctora Paula si están más o menos entre 250 o 260 millones para ellos esa es la tabla para pensionar una persona con un salario mínimo si lo que sucede es que los fondos privados tienen en cuenta diferentes variables porque es una fórmula financiera entonces tienen diferentes variables para calcular el valor de la mesada depende de muchísimas cosas entre ellas el valor del capital para un salario mínimo de entre 240 y 260 millones de pesos pero si la persona tiene 300 millones de pesos probablemente su mesada va a ser superior al mínimo no el mínimo pero un poco mayor de un millón millón 100 porque también van a mirar sus beneficiarios cuántos años tienen sus beneficiarios porque van a calcular el valor de la mesada con la expectativa de vida de este afiliado y la de sus beneficiarios entonces hay unas tasas de mortalidad donde definen pues la expectativa de vida de cada persona y por eso tienen que calcular ese capital hasta esas edades y por eso la mesada se reduce tanto aquí no nos promedian salarios aquí simplemente miran qué capital tenemos ¿qué tengo ahorrado ya? ¿y cuánto? pero es que el escenario que usted planteaba yo diría que sería al revés es decir si yo estoy en el fondo privado venía cotizando sobre un mínimo y yo veo que mi situación económica mejoró ostensiblemente y yo ya llevo 10 años voy para 10 años cotizando alto y ya no me puedo pasar voluntariamente para colpensiones y me voy para colpensiones porque yo sé que ya mi escenario anteriormente era muy malo con el salario mínimo pero cuando mejoró mi situación laboral y económica ya tengo que pensar que ese fondo privado a mí no me sirve en colpensiones si nos van a tener en cuenta los promedios de salarios allá no interesa el capital no interesan los rendimientos interesa el número de semanas y el promedio de salarios con los que he cotizado o en toda la vida o en los últimos 10 años ¿y qué pasa cuando el escenario es al contrario? cuando la persona durante muchos años ganó un muy buen sueldo más de 10 millones más de 15 millones en Colombia y al final bajó y al final terminó ganándose uno o dos mínimos lo que pasa es que como en colpensiones también nos promedian toda la vida pues puede que esta persona no llegue a que terminó con el mínimo y se va a pensionar con el mínimo no porque los salarios buenos que tuvo en alguna oportunidad pues van a promediarlos pues puede darnos una mesada pero esos últimos 10 años lo terminan afectando sí, sí lo afectan pero como van a promediar también toda la vida pues puede que lo afecten pero no tanto como que en el fondo privado le darían el mínimo ahora lo ideal es que la persona si tiene tratar de no dañar promedios y ve que tiene capacidad pues tratar de mantener un poquito alta la cotización si lo puede hacer claro ahora usted decía usted estaba mencionando el tema de 250 millones 300 millones de pesos para tener un poquito más de un mínimo y cuando usted tiene a veces ese ahorro puede estarse ganando más del salario mínimo ese es el otro cuento que uno revisa las historias y uno dice pero esta persona venía ganándose 2 millones 3 millones y claro y uno dice 300 millones y creen que se van a pensionar sobre eso y cuando dicen no es que el capital no te da el capital te da para un salario mínimo es donde se estrella la mayoría de la gente cuando va al fondo privado pedir la proyección y a usted no le parece que eso es mucha plata para recibir un mínimo para tan poco claro y entonces de hecho las personas cuando tengo personas que llegan a la oficina furiosas es que es mi plata yo la quiero yo no me quiero pensionar con un mínimo porque quiero quiero mis 300 millones pero es que yo no puedo reclamar mis 300 millones porque la seguridad social pues es un derecho irrenunciable y si ya tengo el capital necesario para pensionarme o las semanas me tengo que pensionar así que era me parezca muy horrible lo que dice la doctora Pablo es cierto llegan las personas dicen si yo tengo 300 millones y me van a dar una pensión de un salario mínimo del fondo privado yo con esa plata monto otro negocio compro un apartamento y pongo a producir más del salario mínimo y uno le dice que pena usted después de que tenga más de 240 millones ya usted no puede retirar ese dinero porque ya tiene la garantía para una pensión mínima ya tiene una pensión mínima casada entonces es un cuello de botella muy duro pero entonces alguien en este momento que esté viendo este programa va a decir ah no pues entonces voy a llamar ya a mi asesor de los privados a ver cuánta plata tengo y si tengo menos de 300 millones voy a pedir que me den esa plata pero es que no puede reclamarla sin tener la edad y si ya tiene la edad ah no si tiene la edad si tiene la edad y el capital no es suficiente para pensionarse pero tampoco tiene las 1150 semanas se lo entrega ah si si tiene las 1150 semanas lo que pasa es que la persona que está en fondo privado llega a la edad una mujer de 57 hombre 62 llega a la edad miran el capital que tiene ah tiene 180 millones ah no le da para pensionarse ese capital pero tiene 1200 semanas no ya tiene que pensionar porque tiene las semanas para una garantía de pensión mínima entonces no es escoger no es que puedan escoger ay yo quiero la plata quiero la pensión no se puede escoger es un derecho al que yo no puedo renunciar y es bueno decirlo también doctora que nos preguntan mucho es que en esta pandemia yo ir a retirar la plata que tengo en los fondos no eso no es posible ni en el fondo privado ni en la pensión hay que cumplir las edades y si no tiene semanas ahí si le devuelven la platica pero el resto no que esa es otra que la gente cree que pueden ir a sacar la plata de los fondos no se puede tampoco y como les mencionaba anteriormente la informalidad en Colombia que es tan alta es más del 45% de la informalidad que hay laboral en nuestro país y cuando les decía e insisto con ese tema porque hay mucha gente que ya después de los 40 años no lo reciben a trabajar en ninguna parte hay que hacer esa persona si estuvo cotizando pero ya no tiene como seguir cotizando para su pensión que sucede entonces ahí bueno lo que hablamos ahorita de pronto quienes están en colpensiones pueden acudir a los programas de subsidio que nos han llamado Prosperar Colombia Mayor hoy es Fidio Agraria ellos tienen varios varios programas dependiendo como el grupo poblacional al que pertenezcan y definen el valor de subsidio y pueden cotizar de una manera más económica pero eso es para quienes están en colpensiones y esa es una de las ventajas de colpensiones también respecto del fondo privado el fondo privado no te subsidia no hay esa alternativa y además hay algo que me preocupa y es que en los últimos gobiernos se han propuesto cosas mire la persona independiente o el trabajador informal para que tenga la capacidad porque esa persona independiente o informal le toca pagar el 100% de la seguridad social cuando usted es empleado a usted lo están cargando de alguna forma por hablarlo pues de manera muy sencilla pero cuando usted está solo a usted le toca pagarla entonces por ejemplo alguien que se gane vendiendo dulce lo que sea 600 o 300 mil pesos de ahí le toca sacar 250 mil o 260 mil para pagar la seguridad social sobre un salario mínimo porque no la puede hacer por menos aquí se había propuesto en esos casos por qué no dar un colchón del 50% para que haya mayor motivación y la gente haga aportes al sistema pero mientras las exigencias sean tan grandes en los aportes cuando no hay un empleador pues queda mucha gente en el peor de los escenarios pero es que es justamente eso a ver el tema de la informalidad como lo estábamos mencionando y cuando alguien tiene trabaja por prestación de servicios en diferentes lugares tiene que ser esa pensión esa cotización independiente al 100% y ahí ustedes no ven que eso es la desmotivación justamente para que eso desmotiva claro porque es que usted en un contrato de prestación de servicios buena parte se le va en el pago de seguridad social más otros descuentos que le hacen porque usted no tiene otras garantías allí pero digamos que el de prestación de servicios si tiene un buen contrato no paga nada pero el vendedor informal si el trabajador independiente que tiene su negocio propio y le queda difícil obviamente yo insisto a muchísimas palabras les queda difícil y sería muy bueno tener programas de subsidio para la cotización también para el régimen de ahorro individual que importa o sea el gobierno aporte una parte para esta cotización para quienes no tienen ingresos y que hagan pues un buen estudio de que la persona se califique para ese subsidio me parecería muy bueno un programa de esos para el régimen de ahorro individual que tristeza uno ver tanta población y usted lo dijo al inicio del programa tanta población adulta cuando hablo ya es adulto mayor en las calles sin nada porque es que la pensión o sea tener la pensión puede que no sea mucho si es un dominio pero no tenerla es una desgracia entonces lo que se está el país está yendo a un montón de gente de la tercera edad sin ninguna garantía de una pensión porque no hay por lo que usted decía más del 45% de la población no tiene trabajo o sea no tiene un trabajo formal entonces ¿Ustedes qué le recomendarían y ya lo hemos preguntado varias veces pero creo que vale la pena insistir con eso para buscar que haya un panorama más claro una persona X que se ha ganado toda la vida 2 millones 500 mil pesos que se quede en colpensiones o que se vaya para los privados vamos a decir que se quede en colpensiones porque sus salarios pues son superiores de hecho a 2 millones de pesos a 1.800 ya esas personas empiezan a ver diferencias personas que vienen cotizando con más de 1.700 1.800 más de 2 millones empiezan a ver diferencias en la mesa que recibirían en colpensiones y la que recibirían en el fondo privado entonces en ese ejemplo es que es en colpensiones pero también debe verificar que si haya cotizado toda la vida porque si no llega a las 1.300 entonces ya sería una indemnización muy pequeña con respecto a lo que le hubiera correspondido en el fondo privado entonces verificar eso es otra cosa las personas se vienen a dar cuenta que no tienen las cotizaciones las semanas que se imaginaban pero cuando ya creen que se van a pensionar es que se dan cuenta que no tienen las semanas porque nunca verificaron su historia laboral y no se dieron cuenta que sus empleadores no les cotizaban hay que hacerle seguimiento a las historias laborales seguimiento a eso si le están haciendo las cotizaciones que no haya huecos en las historias usted los puede bajar por las páginas web es importantísimo claro pero en este momento también no está especificado que antes si usted se quiere pasar faltándole 10 años tienen que la doble asesoría si eso se está haciendo pero igual la gente también se relaja mucho no es que no podemos dejar hermanos de las entidades el futuro de la pensión de nosotros como afiliados tenemos que estar pendientes de nuestra historia laboral verificar que tengamos las semanas que edad tenemos y que nos conviene más porque también ahí donde está el problema dejamos todo a cargo de las entidades y del estado y nosotros tenemos que ponerle nuestra parte en preocuparnos por esto es un tema individual o sea la pensión es un tema individual el que se ha pensionado en la empresa es uno entonces uno debe permitir que el empleador le escoja el fondo de pensión sino que le digan lo asesoren porque los problemas que traemos con todo esto de los fondos privados y colpaciones vienen de la ley 100 que mucha gente vendieron todo diciendo que era que el seguro social se iba a quebrar y hoy están como con un discurso parecido no es que los fondos privados ese es el mensaje están muy mal vámonos para colpensiones y entonces van a cargar a colpensiones probablemente un montón de gente que no necesita estar allí yo ¿no os preocupáis? no, no lo digo porque cuando estamos hablando al iniciar este programa detrás de cámaras hablamos también de que hay muchos mitos alrededor de esto y la población joven sobre todo inclusive como lo vemos en el video introductorio de este programa esa población bastante preocupada está al decir es que yo nunca me voy a pensionar ¿es así? yo pensaría que la población joven si empieza a cotizar juiciosa quienes tienen ingresos insisto quienes tienen empleo y quienes son independientes porque ahora los jóvenes están mucho pues ahora está muy demora todo el tema del emprendimiento entonces la mayoría de jóvenes ya no están esperando un empleo sino emprendiendo sus propios negocios ellos son los que tienen que conocer de esto de la importancia son sus propios jefes como decía el doctor Juan Carlos no solamente de asegurar el carro claro de asegurar su propio futuro mire este ejemplo y la doctora Paula lo ha vivido muchas veces seguramente llega una persona joven perdida de capacidad lo califica más del 50% lo primero que uno hace mire y este muchacho de 22, 23 años alguna vez hizo alguna cotización algunas veces las han hecho y con haber hecho una cotización de un año poco menos porque es hasta menor el número de semanas que necesita 6 o 7 meses se puede pensionar por invalidez entonces mire no estamos hablando de una pensión de vejez un muchacho se puede pensionar por haber hecho unas mínimas cotizaciones y eso no lo sabe mucha gente y eso es un caso del pan de cada día que uno dice pero por qué no lo puso a cotizar no porque es que yo no creía que no me iba a pensionar y pensión de invalidez y esa pensión de violencia se protege con cotizando permítame ahí lo voy a parar porque me parece muy importante ese tema la pensión por invalidez pero para que lo vemos en el siguiente bloque en este programa de opinión que es bien bien importante eso ya regresamos continuamos hablando de estas pensiones que este tema a todos por supuesto que nos tiene que preocupar usted se está hablando antes de irnos a la pausa sobre la pensión por invalidez qué pasa con una persona de 30 años que tuvo un accidente o laboral o en un accidente de tránsito y ya no puede volver a trabajar qué pasa ahí por favor en los dos escenarios en los privados y con con presiones lo que pasa es que doctora Pablo en el fondo en la pensión de invalidez se liquida de la misma manera en ambos cuando vamos a liquidar la mensada pensional en ambos se liquida igual entonces aquí no tenemos problema de que la pensión va a ser mejor allí o allá porque el valor va a ser el mismo y los requisitos también son iguales entonces una persona que tuvo un accidente o una enfermedad de origen común ahorita hablamos de la origen laboral de origen común o sea un accidente o una enfermedad no relacionada con su trabajo a esta persona le exigen para obtener una pensión de invalidez tener una calificación de pérdida de capacidad laboral del 50% como mínimo cierto y le exigen 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha en que se estructuró esa invalidez y 50 semanas es un año de cotizaciones dentro de los últimos 3 o sea que también si hemos venido juiciosos cotizando pues vamos a tener una pensión de invalidez con una persona que apenas tiene 30 años de edad ¿cuánto sería el valor? el valor depende del promedio de salarios y del número de semanas entonces aquí si no importa el capital sino que aquí nos van a promediar los salarios cotizados en los últimos 10 años y a este promedio le aplican un porcentaje dependiendo del número de semanas que tengamos y hay un escenario mejor todavía supongamos que no tenía 30 sino que tenía menos de 26 ya no necesitaría un año de cotización sino la mitad eso pues ha sido por sentencias que se ha dado entonces una persona que cotizó 6 meses tuvo un accidente una enfermedad de origen común o laboral o lo que sea podría estar pensionado también entonces miren que el tema de cotizar a pensión no solamente es pensar en la vejez yo no entiendo que todo el mundo se preocupa por eso pero pensemos también que uno está joven pero no sabe en qué momento puede pasar un accidente una enfermedad y cuántas pensiones de invalidez se han podido lograr por muy poquitas semanas cotizadas es que un año 50 semanas es muy poco y la gente a veces no lo hace y uno le dice vea le faltan las semanas que lástima si no se estuviera la pensión de invalidez uno de los comentarios que generalmente se suelen hacer es oiga yo me estoy ganando 10 millones de pesos y ya me voy a pensionar y entonces me van a entregar 10 millones de pesos mensuales de pensión claro eso es un mito que las personas tienen porque creen que se van a pensionar con el mismo valor que venían cotizando y nunca la pensión va a ser pues el 100% del valor del salario que teníamos siempre con las normas actuales va a ser un promedio bien sea los últimos 10 años o de toda la vida si la persona tiene más de 1250 semanas y a ese promedio le aplican el porcentaje que le corresponde de acuerdo al número de semanas entonces jamás va a ser los 10 millones de pesos que venía recibiendo lo máximo del 79% en colpensiones pero eso el promedio como se calcula eso que me parece bien importante el promedio porque además creo que sería mejor si está con ese salario alto que se pase a colpensiones que quedarse en los privados porque los privados te van a mirar el ahorro y el ahorro con toda seguridad no te va a dar ni por ahí cerquita ni a los 7 ni a los 8 millones que es lo que en teoría podría recibir en colpensiones haciendo pues aquí cálculos al aire entonces cuando hablamos de vejez pensión de vejez en colpensiones colpensiones toma hace el promedio de toda la vida laboral últimos 10 años como se obtiene el promedio este promedio es el ingreso base de liquidación como se obtiene el promedio hay que tomar salario por salario cotizado indexarlo que es indexarlo actualizarlo aplicarle los IPC hasta el momento en que se va a pensionar porque ese dinero pues no puede perder valor adquisitivo no lo vimos un salario de hace 10 años de 2 millones a hoy actualizándolo ya no serán 2 ya serán 3 por ejemplo o 2.800 bueno dependiendo de la fórmula como nos dé entonces lo primero que hay que tomar salario por salario indexarlo actualizarlo a la fecha en que me va a pensionar para que estos salarios estén debidamente actualizados después de que ya están indexados y actualizados se promedian y después de promediados nos dio un promedio de 5 millones de pesos pero apenas tengo 1300 semanas se hace una formulita que está establecida pues en la ley 100 modificada por la 797 y más o menos esta persona con un promedio de 5 millones su tasa por 1300 va a ser del 62% sobre esos 5 millones le queda el 62 pero con toda seguridad con los 5 millones le va a quedar siempre mejor una pensión allí claro porque con ese mismo escenario en el fondo privado probablemente va a caer en el salario mínimo exactamente ustedes ven posible que se haga una reforma pensional donde se incremente la edad en Colombia bueno lo que pasa es que frente a reformas hay muchísimas propuestas ¿cierto? porque es un tema económico hay muchísimas entidades que son las que estudian todo el tema de políticas públicas y desarrollo económico de los países y son los que nos dicen bueno eso hay que modificarlo pero la modificación que ellos pretenden o la reforma es una reforma estructural no es una reforma como las que hemos venido teniendo a través de los años que es aumente semana se aumente edad aumente semana se aumente edad y establezca un régimen de transición y ya o sea no ya ellos pretenden como un sistema diferente porque en ese momento están compitiendo los dos regímenes y mira la competencia tan grande que tenemos entre los dos tantas diferencias que pues obviamente no es viable entonces la reforma que ellos plantean es una reforma estructural estaba revisando la propuesta de FEDESARROYO donde hablan es de una reforma del sistema de pilares un sistema con una renta básica inicial después con aportes voluntarios aportes por el trabajo o sea son un sistema de tres pilares y así hay varias propuestas pero como decir que es que no van a aumentar la edad y ya pues de más que sí pero no es lo más importante pero aumentar la edad sería muy regresivo ¿por qué? por lo que decíamos ahora como cotizar en un fondo privado necesita 23 años y en colpensiones 25, 26 años usted aumenta las edades ¿a qué horas? o bueno porque se aumentan edades y aumentan y aumentan por decir algo también semanas porque eso se ha propuesto aquí muy distinto en Europa donde la gente tiene ha habido trabajo pero aquí donde es muy difícil construir una pensión aumentar las edades es más estaban proponiendo alguna vez el ex senador Álvaro Uribe propuso aumentar que las mujeres se pensionaran igual que los hombres para los 62 cuando sabemos que en el mercado laboral las mujeres han tenido más dificultades en la inserción del mismo para hacer cotizaciones y entonces buscando esa fórmula mágica ¿cuál sería esa reforma estructural? ¿cómo debería estar para que quede bien diseñada y que haya una mejor facilidad de... ¿sabe qué me gusta a mí? que haya lo que decíamos ahorita acompañamiento para que la gente pueda cotizar más que haya más empleo es que yo puedo hacer 10 mil reformas pero si no hay de dónde cotizar ¿cómo hago? va a llegar un momento que pongamos la pensión a los 80 años o a los 90 porque es que no es inflando el tema no es inflando el número de semanas ni de edades es dando la posibilidad que la gente cotice es que el problema no está ahí como lo dice el doctor Juan Carlos de hecho yo he estado revisando todo el tema de las pensiones en Latinoamérica y las edades de hecho en Colombia es menos edad que en otros países no son malas las edades no son malas el problema es el difícil acceso a la cotización porque no todos no todos tienen los que tienen pues no lo hacen no lo hacen por incultura por falta de educación por falta de conocimiento entonces eso es un conjunto de muchísimas cosas muchos problemas sociales para poder llegar a como a un buen punto eso último que usted estaba mencionando el tema de la educación uno a veces poco o nada ve sobre educación financiera y sobre todo en este caso en particular sobre la educación en lo que tiene que ver en materia pensional ha faltado de parte y parte de los fondos privados y también por parte del Estado en hacer una mayor pedagogía a la gente sobre cómo funciona todo este sistema total muchísima muchísima mira ahora hablan de piso de la protección social que con todo respeto es casi que para los que trabajan por horas pero que no tienen la capacidad de un salario mínimo y eso tiene 20 mil yo creo que la doctora Paula seguramente la ha estudiado piso de la protección no encuentra que no va a haber personas que se puedan pensionar que no hay pensión de invalidez hay 20 mil vacíos te hablan a veces de los beneficios económicos periódicos que no es una pensión tampoco entonces yo creo que en vez de buscar que la gente se pensione estamos es como desinformando de alguna manera y uno que es el que conoce pues uno dice no no haga eso no haga lo otro pero a uno le queda muy difícil porque por más que uno intente pues tiene que ser el mismo gobierno y los fondos pues decirle la verdad a la gente para que cada quien sepa dónde se ubica claro usted hablaba de los BEPS sí eso termina siendo como moneditas o algo así eso es irrisorio eso es irrisorio esos beneficios económicos periódicos es que las personas toman el valor de su indemnización cuando ya no tienen derecho a la pensión o el valor de la devolución de saldos y lo pasan a una aseguradora básicamente y esa aseguradora les va a dar cada dos meses un valor 100, 200 mil pesos pero eso es irrisorio o sea eso es claro ahora mire yo quiero también que hablemos de un tema que desafortunadamente y hay que mencionarlo así por la pandemia del coronavirus muchas personas han perdido la vida aquí en Colombia y por supuesto que acompañamos a cada una de las familias pero que pasa cuando la persona fallece esa pensión va a quedarle a alguien la plata se pierde en los dos escenarios que sucede allí eso es muy importante también mire que no solamente es pensión de vejez la pensión de sobrevivientes en los dos fondos se concede la pensión de sobrevivientes solo que hay una pequeña diferencia en el fondo privado que no hay necesariamente unos beneficiarios directos sino que pueden ser otros porque también opera como si fuera una herencia yo quisiera de pronto que la doctora Paula me parece importantísimo hacerlo con un ejemplo para que quede muy claro además ese tema de eso entonces tenemos que en la pensión de sobrevivientes es cuando fallece un afiliado o un pensionado ¿listo? cotizante o un pensionado fallece un afiliado y la ley determina quiénes son los beneficiarios de la pensión que es diferente a herederos exacto los beneficiarios de la pensión no es quien yo quiero y le voy a dejar aquí como un testamentico no beneficiarios de la pensión la ley dice quiénes son cónyuge o sea la esposa compañera permanente hijos menores hijos en situación de invalidez hijos hasta los 25 que estudian padres que dependen económicamente o hermanos que dependen económicamente hijos hasta los 25 años en situación de invalidez hijos hasta los 25 años si están imposibilitados para trabajar en razón a sus estudios o sea si está si está trabajando no no y no tiene esposa no no el tema de la esposa pierde no cuando una afiliado fallece y tiene esposa le queda a su esposa pero tiene un hijo de 19 años por ejemplo está estudiando entonces sería para los dos para la esposa y para el hijo y cuando no hay una esposa sino que hay dos esposas que hay un cuento de la viuda negra que quedó como con cinco pensiones de sobreviviente de hecho ya existe pues la posibilidad de convivencia simultánea debido a eso pero si me parece muy importante usted lo estaba explicando no es porque la persona diga es que yo quiero que mi pensión le quede a esta persona no porque se lo preguntan mucho que voy a ir a una notaría a decir que mi pensión o en el con pensiones no se puede lo que pasa en fondos privados lo que pasa es que en los fondos privados entonces hablamos de pensión de sobrevivientes y hablamos de beneficiarios esos beneficiarios es igual para ambos regímenes o sea ambos regímenes tienen la misma lista de beneficiarios repítalos por favor esposa que es la cónyuge compañera permanente hijos menores de edad hijos entre 18 y 25 años que estudian y no trabajan padres bueno hijos también en situación de invalidez padres que dependen económicamente del fallecido y hermanos en situación de invalidez que dependen económicamente del fallecido esos son los beneficiarios en ambos casos en ambos regímenes en ambos casos es lo mismo ¿listo? ¿qué es lo que sucede con los fondos privados? cuando una persona fallece un afiliado o un pensionado que de pronto estaba en un retiro programado ahorita explicamos eso y no tiene beneficiarios la esposa falleció y los hijos ya mayores de 25 los padres o ya no existen ya fallecieron o no dependen de él económicamente y hermanos en situación de invalidez no tiene si está en un fondo privado ese capital que le quedó a este afiliado si puede pasar a los herederos que ahí se hablamos como una sucesión exactamente ¿cierto? en colpensiones no pero a falta pues de los beneficiarios si no hay beneficiarios los que les mencionamos ahorita no hay beneficiarios ese dinero puede pasar a los herederos a la masa sucesoral a repartir la herencia como normalmente se hace pero en ambos casos hay pensión de sobrevivientes porque también le he preguntado no es que en el fondo privado porque hay otro mito en verdad que a uno se le acaba la pensión cuando se acaba la plata no la pensión en el fondo privado también es indefinida lo mismo que lo mismo que en el en colpensiones y mire que está la pensión de sobrevivientes significa que así fallece que el aportante o el pensionado pues hay una pensión de sobrevivientes que o sea continúa en algunos casos entonces también bueno aclarar ese mito y también es importante porque muchas personas que están en fondos privados dicen no es que yo yo ya estoy pensionado y si yo fallezco ya no tengo esposa y si yo fallezco pues esta plata le va a quedar a mis herederos que son mis hijos mayores de 25 ya ¿cierto? sí pero resulta que es que en los fondos privados cuando uno se va a pensionar hay modalidades de pensión varias modalidades vamos a hablar de las dos más usadas que son la modalidad de retiro programado y la modalidad de renta vitalicia en la modalidad de retiro programado quien paga la pensión es el mismo fondo y si fallece este pensionado y no tiene beneficiarios ese dinero pasa a los herederos pero si ya está pensionado ya no estaba en retiro programado sino que ya estaba en la modalidad de renta vitalicia esa renta vitalicia la paga una aseguradora y en ese caso el capital no pasa a los herederos entonces esos pensionados no conocen en ese tema de que si estoy en retiro programado que si estoy en renta vitalicia es otro tema que es total desconocimiento y ellos están convencidos de que ese capital va para la herencia y mentiras que no ya está en renta vitalicia y es muy complejo encontrar los fondos privados son muy herméticos con estos temas yo no sé como es tan técnico y manejan tantas tantas cifras entonces a veces no dicen todo como debería ser y ahí es donde uno tiene que entrar a estudiar cuando está en el fondo privado para que no pase lo que estaba mencionando la doctora es muy difícil uno encontrar pues contradictores de fondos privados con los que uno pueda debatir yo rara vez los he podido encontrar rara vez rara vez no les gusta ese debate por lo mismo y donde ha estado la letra pequeña en esto que hemos estado hablando en eso que usted dice que no les ha gustado muchas veces hablar donde está el asterisco aquí donde está la bolita lo que pasa es que no es que sea la letra tan pequeña porque la letra está ahí es el desconocimiento un desconocimiento donde está digamos en que a un fondo privado no le gusta una discusión no le gusta un vocero a un fondo privado no le gusta una discusión muchas veces con nosotros porque saben que que es clarísimo que una persona que tiene muy buenos aportes en el fondo privado nunca se va a pensionar bien nunca entonces es una es un debate que no lo van a dar y cuando lo dan se quedan cortos entonces prefieren no andar muchas veces a mí me ha pasado eso encontrar voceros que den la pelea en eso es muy difícil alguna vez con Santiago Montenegro el presidente de Asofondos me acuerdo que que él discutíamos y lo entrevistamos y toda la cosa y él era muy complicado decir por qué por qué no era mejor pensionarse en un fondo privado que en colpensiones y ahora el tema de estas múltiples cotizaciones que hay que hacer o sea si a usted lo contratan para un evento hoy y entonces tiene que cotizar para pensión pero si mañana le dicen oiga pero presenteme otro evento o esto también le aportes a todo lo que pueda esa es mi sugerencia exacto ahí hablábamos ahí también entra el tema de la cultura y del conocimiento qué es lo que pasa en tu oficina y es que llegan los independientes que tuvieron contratos de prestación de servicio toda la vida o por muchos años y tenían diferentes ingresos un contrato hoy otro mañana y sumando los contratos cinco millones al mes pero como la norma dice que debe cotizar como mínimo por el 40% del valor de los ingresos entonces cinco millones por 40% cotizaban por dos millones de pesos un IBC ingreso base de cotización de dos millones de pesos y ellos en su mente creen que es que se van a pensionar con cinco pero si cotizaba por dos no tienen ni idea de que es que están ellos mismos clavando el cuchillo porque en teoría creen que están ganando porque en el contrato de prestación de servicio están recibiendo en teoría más plata porque están pagando sobre menor valor pero no están pensando que si quieren cotizaciones a largo plazo buenas usted no puede seguir cotizando sobre ese 40% sino hágalo sobre más pero hay que calcularlo pues si está muy joven haciéndolo no lo haga ahora pero si está ya más avanzadita de la edad y tiene buenos contratos no se pegue el 40% cotice sobre más porque usted mismo es el que está construyendo su pensión y lo que dice la doctora es verdad se ganaban muy buenos salarios pero uno revisaba pues que usted cotizaba sobre el 40% pero es que eso es lo que me decía la norma sí pero es que usted también podía construir su pensión y ahí es donde nos falta cultura pero entonces si usted tuvo un contrato hoy a los independientes sobre todo por 5 millones puede cotizar por 5 millones si usted lo quiere lo hace sobre los 5 pero la ley me permite el 40% y si mañana tiene otro contrato de 10 o lo que sea ajusta también a los otros dos no puede hacer todo eso pero el tema es que muchas veces usted lo decía los aportes van a subir mucho más y esa parte es donde termina desincentivando el contratista no quiere a veces darse esa pela de pagar más pero es una pela que es benéfica porque le va a ayudar a construir una mejor tensión claro pero porque además estamos hablando que conseguir sueldos de esos niveles en Colombia estamos hablando de 4 o 5 millones ya es un buen suelario en nuestro país pero cotizarlo sobre eso termina siendo más costoso para quien está recibiendo ese dinero son esfuerzos claro si es un esfuerzo alto pero también vale la pena porque cuando ya estemos en nuestra adulta pues vamos a disfrutar de eso yo quiero preguntarles un tema y es si alguien dice oiga es que yo simplemente me quiero pensionar y ya me faltan para los hombres son 62 años las mujeres 57 pero alguien dice yo tengo 40 años y ya yo no quiero saber nada más me quiero pensionar esto es un escenario ideal pero hipotético pero cuánta cuánta plata tendría que tener esa persona para poder hacer eso si es que lo puede hacer para que necesita también tiempo tendría que pensionarse que a los 65 dándole duros de los 40 a los 65 alguien a los 40 años le quiere ya pensionar pero lo que pasa es que primero esto sería solamente un fondo privado pero capital impresionante yo no podría decirles en este momento cuánto necesitaría porque tienen que hacer una cantidad de proyecciones también mirar sus beneficiarios esta persona puede tener niñitos pequeños esposas muy jóvenes entonces ellos tienen que hacer todas sus proyecciones pero no son capitales muy altas y finalmente termina diciendo esa persona no pues esto más bien lo invierto en otra cosa si me va a gastar miles de millones eso no es negocio pues monto mejor un negocio que me va a dar prácticamente la pensión y vivo de la renta pero entonces pero entonces con esto así ¿qué hacemos? no hay negocio de las pensiones ustedes lo están diciendo pues entonces sería otro tipo de negocio otro tipo de inversión y los fondos privados también tienen otros portafolios pero es que también hay una cosa otro tipo de portafolios si usted dice que monto un negocio y no cotiza sino sobre lo bajito pues recordemos que hay un organismo que se llama la UGPP que es la DIAN de las pensiones y si usted declara renta le van a decir señor venga es que no es que usted quiera o no quiera usted tiene que cotizar al sistema porque si no lo podemos sancionar entonces tampoco eso tampoco es que gano mucho dinero y no cotizo lo poquito que yo porque voy a comprarme unos apartamentos y vivo de eso tampoco se nos está acabando el tiempo ya nos quedan poco menos de dos minutos algo puntual que cada uno nos quiera decir por favor sobre este tema de las pensiones yo personalmente pues quisiera como recomendarles a todos que insistirles preocúpense por su futuro pensional revisen sus historias laborales acérquense a nosotros los abogados que podemos ayudarles explicarles busquen asesoría pues que obviamente de parte del Estado no hay tanta pero si nosotros pues somos bastantes en esta área que podemos ayudarles pero preocúpense porque de verdad que hay tanto desconocimiento y tanta falta de cultura que predomina la evasión y la ilusión en vez de preocuparnos por un buen futuro y usted Juan la mía complementando esa es que hagamos cotizaciones al sistema desde muy jóvenes porque como no sabemos cuál va a ser nuestro futuro en materia laboral o económica mientras más aportemos es mejor es como irnos blindando no dejemos eso para lo último coticemos hagamos las cotizaciones yo no lo estoy haciendo publicidad ni a los fondos ni a las EPS ni a nadie lo digo porque uno revisa los casos y dice faltaron estas semanas que bueno que usted las hubiera cotizado hoy no tiene derecho a una pensión es muy triste decírselo a alguien y más cuando de pronto ya son personas de avanzada edad y no les da mucho el tiempo para seguir cotizando o no tienen la paciencia o los recursos bueno este tema daría muchísimo muchísimo más de que hablar les agradezco verdad muchísimo por su tiempo aquí en este programa de opinión nuevamente a los televidentes que se conecten todos los miércoles y los jueves 8 y 30 de la noche aquí en Telemedellín para seguir hablando de estos temas que son tan importantes para poderlos aclarar nuevamente Paula Escobar muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes y feliz noche y también Juan Carlos muchísimas gracias muchas gracias esperamos no haberlo dejado tan preocupado pero a veces no sembrar la inquietud muchas gracias gracias gracias